El Manx es una raza de gato doméstico originaria de las islas británicas, específicamente de la isla de Man. Su nombre se basa en el gentilicio de la isla en inglés. Manx. Es un gato con una mutación natural de la columna vertebral. Muchos Manx tienen un pequeño muñón de cola, pero son especialmente célebres por no tener cola, una característica que distingue la raza. Aspectos destacados y hechos interesantes. El gato Manx es una raza antigua que se originó en la isla de Man en el mar de Irlanda. La falta de cola del Manx es causada por una mutación que probablemente se originó en la población local de gatos de pelo corto de la isla y, dado que es un gen dominante, se ha extendido a otros gatos de la isla. Aunque los gatos isleños originales eran de pelo corto, el gen de pelo largo fue indudablemente introducido durante el largo reinado de los vikingos, cuando las bellezas de pelo largo, que son los antepasados de los gatos del bosque noruego de hoy, dejaron los barcos vikingos y se aparearon gatos locales. El Manx es un gato que trabaja en la isla de Man, por lo que tiene un físico fuerte, una gran inteligencia y un temperamento activo, pero no hiperactivo. Los Manx fueron uno de los primeros gatos de exhibición. Fueron presentados en las primeras exposiciones de gatos en el Reino Unido. Su antigua herencia continúa, ya que fueron una de las razas fundadoras cuando se fundó la CFA en 1906. Hasta donde sabemos, todos los gatos de la isla de Man tienen al menos un gen de cola completa. Por lo tanto, incluso dos gatos portadores del gen Manx, sin cola, pueden dar a luz a un gatito con cola. Además, el gen Manx es un dominante incompleto, por lo que incluso los gatitos que lo heredaron pueden tener diferentes longitudes de cola, desde una cola completa hasta una completa ausencia de cola. Una camada puede tener colas de cualquier longitud. Los gatos con cola son esenciales en los programas de cría de Manx y ayudan a mantener a los gatos Manx fuertes y saludables. Numerosos grandes campeones, así como ganadores regionales y nacionales, descendieron de un padre con cola, y el primer gato Manx en ostentar el título de campeón merecido fue una hembra de cola larga. Además de no tener cola, Manx es conocido por su apariencia robusta y redondeada. En realidad, esta raza se puede dibujar con una serie de círculos. Tiene una cabeza muy redonda con mejillas redondeadas que le dan una apariencia de mandíbula, especialmente en los machos. Tiene patas traseras altas y sus patas traseras son mucho más largas que las delanteras. La espalda corta forma un arco macizo. Los ojos son grandes y redondeados, ligeramente inclinados hacia la oreja. Las orejas son anchas en la base y se estrechan hasta formar una punta redondeada. De tamaño mediano, bien separados y ligeramente hacia afuera. La oreja debe parecerse a una mecedora en un moisés. Manx viene en variedades de pelo largo y pelo corto. Ambas variedades tienen una doble capa que debe ser muy firme y suave. Los gatos de pelo corto deben tener un pelaje exterior algo áspero y brillante, aunque se pueden ver pelajes más suaves en blancos y tonos diluidos debido a la relación de color y textura. Los individuos de pelo largo tienen un pelaje sedoso de longitud media, el pelaje del vientre y el cuello es más largo que el pelaje del cuerpo principal. Los Manx son gatos muy juguetones inteligentes, dedicados a sus familias. Tienen patas traseras extremadamente poderosas que les permiten saltar a grandes alturas y correr con aceleración rápida y giros rápidos. A menudo se dice que los gatos Manx son como perros tanto en su devoción por sus familias como en su amor por el juego interactivo. Tienen un gran sentido del humor y no les importa hacerle una broma a su maestro. Se llevan bien con los niños y otras mascotas y se sabe que protegen a sus familias del peligro real o percibido. Si se presenta la oportunidad, seguirán siendo excelentes cazadores y en una casa con animales Manx nunca tendrá que preocuparse por los roedores. Desde una edad temprana, las madres de Manx enseñan a sus gatitos a cazar usando cualquier presa disponible para ellos, como escarabajos, juguetes de plumas, ratones con hierba gatera y otros artículos. Nunca será aburrido en la casa con los Manx. Historia de la raza. El Manx es una raza de gato que se originó naturalmente en la isla de Man, que se encuentra cerca de Irlanda. Existe evidencia de que los Manx participaron en exposiciones que se remontan al siglo XIX. A principios del siglo XX, el Manx ya era una raza reconocida en Europa y Estados Unidos. De hecho, esta raza fue incluso una de las primeras en ser incluidas en la lista de Catfanciers Association. Mantenimiento y cuidado. Los gatos de Maine no requieren ningún cuidado especial. Son limpios y educados y rara vez crean problemas a sus dueños. Sin embargo, el pelaje grueso con una capa interna densa, característica de los gatos de esta raza, requiere atención. Es necesario peinar el Manx al menos dos veces por semana, y durante el desprendimiento, todos los días. Es necesario bañar a los gatos Manx solo cuando sea necesario y siempre con un champú especial. Los gatos de esta raza necesitan una dieta equilibrada y de alta calidad. Los gatitos crecen muy rápidamente, alcanzando el tamaño de los gatos adultos a la edad de solo unos meses, por lo que el Manx necesita más calcio y vitaminas que los gatos de otras razas. Como regla general, hay 3-4 gatitos en la camada de Manx, si hay más, no se excluye la posibilidad de muerte fetal. Si un gato alguna vez ha tenido más gatitos, un veterinario debe controlarlo regularmente durante cada embarazo posterior. Un examen de ultrasonido o rayos X es útil un par de semanas antes del parto para determinar cuántos gatitos se esperan. Precio y cómo comprar correctamente. Los Manx son animales extraordinarios y atractivos, lo que contribuye a su popularidad en todo el mundo. Los problemas con la cría de crías conducen a la dificultad de adquirirlos incluso en Europa y América. En muchos países, no hay viveros registrados. Solo puede haber ofertas a la venta de propietarios privados. En cualquier caso, es necesario reservar con antelación la compra de un gatito. El costo de un pequeño Manx depende en gran medida de su clase. Y también el pedigrí de los padres afecta el precio si tienen títulos de campeón. Al comprar un gatito en el extranjero, el costo de un gatito incluirá los costos de envío. Los gatitos con cola cortada se pueden llevar a un nuevo hogar después de tres meses, ya que no son propensos a las enfermedades típicas de la raza. En otros casos, los Manx se adquieren a la edad de cuatro meses o más para garantizar la salud del animal. El precio mínimo para un gatito Manx es de 450 dólares. Esperando comprar un bebé de nivel de campeón, déjese guiar por el costo varias veces más. Al hacer un trato, estudie cuidadosamente el pedigrí de la futura mascota, ya que el gen recesivo de la falta de cola afecta la salud de la descendencia y no se recomienda aparear rampi con rampi, lo que puede conducir a enfermedades genéticas ocultas. Recuerde, no todos los gatos sin cola son Manx. Esta raza tiene un físico característico y un paso saltador. Presta atención a la apariencia del bebé. Debe lucir saludable, ojos, oídos, ano limpios, no tener rasguños en la piel ni calvas, y estar activo. Observe cómo se mueve, si hay dificultades para caminar y signos de distrofia de las extremidades traseras. El resultado. Los Manx son gatos de tamaño mediano, generalmente anchos y musculosos. Los estándares de la raza requieren una cabeza redonda, orejas redondeadas y ojos grandes y redondeados. Las patas traseras de Manx deben ser más largas que las delanteras, lo que hace que el sacro parezca más alto. Todos los gatos Manx tienen un pelaje doble con una capa interna suave y una capa más áspera. Los gatos pueden ser de diferentes colores y patrones, con la excepción del punto de color. Pueden ser de color blanco, negro, carey, bicolor, atigrado y cualquier otra combinación de ellos. También se permiten colores como chinchilla y ahumado. Se suele considerar que una característica distintiva de los gatos Manx es la ausencia de cola, aunque en realidad no todos los representantes de esta raza carecen de cola. En los gatos Manx con cola, la longitud de la cola puede variar desde un muñón corto hasta una cola de longitud casi normal. La ausencia de cola es el resultado de una mutación natural. La raza es de pelo corto. La variedad de pelo semilargo se llama gato cimbrián.